El Sistema de Aguas de la Ciudad de México interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por el delito de sabotaje tras el hallazgo de un compuesto de aceite degradado en el agua extraída del Pozo Alfonso XIII. En la Alcaldía Álvaro Obregón, la querella fue presentada el pasado 17 de abril, informó la dependencia. Se hace constar la presencia de algún tipo de contaminante presente en el agua potable que se extrae del pozo denominado Alfonso XIII, ubicado en Calzada Francisco Harz, Colonia Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón, lo que hace presumir la realización de una conducta delictiva generada en contra de la prestación del Servicio Público de Distribución y Abastecimiento de Agua Potable, trayendo como consecuencia el trastorno a la vida económica, política, social o cultural en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, señala la denuncia de hechos interpuesta. El SACMES también solicita la intervención de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, con el fin de que designe a un perito oficial en materia ambiental, quien podría determinar las condiciones del agua extraída del pozo. Asimismo, se solicita al coordinador de la Policía de Investigación correspondiente llevar a cabo una averiguación exhaustiva de los hechos que dieron origen a la presente denuncia, trasladarse al lugar para realizar una inspección ocular y tomar gráficas del mismo. Localizar posibles testigos que permitan corroborar que la prestación del Servicio Público de Distribución y Abastecimiento de Agua Potable por parte del SACMES se encuentra entorpecida. Y finalmente, ubicar a los posibles imputados por estos actos. Desde el 31 de marzo, vecinos de la Alcaldía Benito Juárez denunciaron olor a combustible en el agua que recibían en sus casas. Las autoridades realizaron diversas indagatorias y cerraron el pozo Alfonso XIII, al considerar que era la fuente que emanaba el agua contaminada. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!